Frida Kahlo cautiva en Rusia. La primera exposición de la artista mexicana en ese país está siendo un auténtico fenómeno cultural. 23 pinturas y 11 dibujos se exponen en el lujoso Palacio de Shubalov en San Petersburgo, famoso por los bailes de la aristocracia zarista a principios del siglo XIX. Desde la inauguración de la muestra todos los días se forman largas colas para acceder al museo y las entradas por internet para festivos y fines de semana se agotan nada más salir a la venta. Tal vez porque el único cuadro de Frida que habían visto hasta ahora muchos rusos fuera el autorretrato con mono expuesto en el Hermitage. Contra lo que pudiera pensarse, el público no se agolpa ante columna rota la estrella de la muestra que retrata el accidente que sufrió Frida a los 18 años y que la llevó a sumergirse en la pintura. Tampoco atrae mucho Hospital Henry Ford en donde el artista plasma un aborto sufrido en Estados Unidos o unos cuantos piquetitos sobre la violencia contra las mujeres. El público ruso prefiere obras de menor crudeza y al mismo tiempo de mayor realismo, como por ejemplo el retrato de Doña Rosita Morillo, una abuela de luto que teje con un fondo de frondosa vegetación. O el retrato de la niña indígena Virginia. Pero además de por su obra, Frida atrae a los rusos por la relación especial que tuvo con Rusia y su idilio con el comunismo. Así se refleja en la galería de fotos, donde se puede ver a la pintora mexicana junto a Trotsky, uno de los principales líderes de la revolución bolchevique y con quien Frida tuvo un apasionado romance.